En medio de una compleja situación por la que está atravesando Colombia, los senadores Angélica Lozano y Armando de Nedetti se enfrascaron en una discusión relacionada con si tenían acuerdos o no con el gobierno, si votaron o no propuestas del gobierno y si son o no la verdadera oposición al gobierno de Duque. Los improperios usados en la discusión obligaron a la plenaria a parar el debate y buscar una conciliación entre los senadores Lozano y Benedetti, pero lejos de encontrarla, ambos senadores siguieron atrincherados en sus posturas. Escuchemos. No podemos jugar a las jugaditas y por supuesto que yo acompaño también la proposición que acaban de leer que promueve Roosevelt, Temístocles y Alexander. Ayer vi hasta matoneo, es que ya no solo los ciudadanos están en las redes sociales en jugarreta, no, no. Aquí hay matoneo de senadores a senadores. Armando Benedetti, que votó cuatro veces sí a la reforma constitucional de cadena perpetua el año pasado, en primera y segunda vuelta en comisión en plenaria, votó cuatro veces sí a la reforma constitucional de cadena perpetua la semana pasada porque yo voté no a la ley reglamentaria, así como voté no cuatro veces en la reforma constitucional, pues en una actitud de matón, el que las hace se las imagina. Angélica vota la cadena perpetua porque tiene acuerdos en la casa de Nariña con el gobierno, con Duque. No, yo no tengo ni voy a tener nunca esas experiencias de Armando Benedetti. Y ayer vi matoneo de senadores en redes sociales a los senadores del Pacífico. Estos, Roosevelt, Alexander, Velasco, Temístocles, se oponen, no quieren oír a la comunidad del Valle. No les importan los daños en Nariño, en el Cauca. No. Aquí tenemos que ser serios y consistentes. Aquí que se ha voltado Benedetti y que haga matoneo irracional y absurdo. Dice que acuerdos en la casa de Nariño, él es el que viene de ahí. Y entonces uno vota consistente, no a la reforma constitucional, no a la ley reglamentaria, y es que tiene acuerdos. Y entonces aquí le hacen matoneo senadores a los senadores del Valle, del Pacífico, del Cauca. Yo no me voy a voltear aquí con jugaditas y yo acompaño esta proposición y nuestro compromiso porque nos duelen, nos importan, nos afectan, nos celebramos y le está haciendo un grave perjuicio al país en todos sentidos esos bloqueos. Queremos, tenemos y debemos escucharlos ya como se acordó ayer. Senador Armando de Vélez, para su ráplica. Presidente Piso, pido la palabra. A ver, la señora Angélica Lozano acaba de tratarme de matón. No cree que hay derecho a un colega, le venga a estar otro matón. No, todo me lo dice es porque yo puse un Twitter en el que dije que la reglamentación de la cadena perpetua había pasado porque votaron 12, 11 por el sí y uno por el no. Si doña Angélica no hubiera votado, ¿qué hubiera pasado? No pasa la reglamentación. Yo puse un Twitter diciendo eso. Y ella se defiende diciendo con algo que es verdad, que voté hace un año el acto legislativo. ¿Y eso qué tiene que ver con la reglamentación? Esa es la respuesta que usted me tiene que dar a por qué usted ese día votó negativo. ¿Que porque yo lo hice hace un año usted lo puede hacer? No. Es por algo que usted y su pareja, la alcaldesa Claudia López, debería decir, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted votó por eso? ¿Por qué ya Claudia López y usted no son tan oposición? Yo sí soy oposición. Tanto que ahorita las últimas investigaciones que me han abierto, estoy seguro que fue el gobierno el que la mandó a hacer. Entonces, usted viene hoy a decirme, ¿mato? Y a no responder por qué de verdad usted sí votó y hizo voto. Claro que sospechoso. Claro que fue por un acuerdo con usted, su pareja, la alcaldesa, que lo ha hecho pésimo de mes. Porque además ya quedó clarísimo, señor presidente, de que esta señora lo único que sabe es gritar y hacer show todo el día. Usted, señor Angélica Osano, para que usted sepa lo que piensa el 100% de su colega, que esto es una payasa, de que usted nunca tiene nada inteligente que decir, a menos que haya sido de alguna u otra forma quitado una idea de alguien. De eso ha vivido todo el día, de hacer show todo el bendito día. Así que a mí no venga a decir, matón, y no ha salido con la pendejada de que el machismo, y tú ser poco el pendejada que usted siempre se escuda para decir una cosa. Usted es una payasa, veía que se lo diga. Angélica Osano y Claudia López, son unas payasas. Y lo han demostrado en la alcaldía, el mal manejo de la pandemia. Se la ha salido a Bogotá como siete veces de allá, por andar de payasas. Así que aquí no venga usted aquí a decirme pendejada, aquí de matón, ¿qué? ¿Qué matón, qué? Al favor, y respete, respete, que a ningún colega se le dice matón. Viene a hablar de matonero. Una payasa, vea que se lo diga, de una payasa, Angélica Osano. Una payasa, porque si usted estaba haciendo el cuero, es sospechoso de por qué lo estaba haciendo. Y se lo estoy diciendo así, y sí, voté el acto legislativo. Y esa es la respuesta de por qué usted se puede o no se puede. Una moción de orden, presidente. Una moción de orden, señor presidente, por favor. Una moción de orden, una moción de orden, una moción de orden, con fundamentos. Pero, por favor, a mí me corresponde pedirle a todos, entre otras cosas, respeto con los demás. Le quiero preguntar a la comisión, si quiere declarar una sensación permanente. Senadora Angélica, 30 segundos como pidió. Armando, yo dije, matonear, matonear, matoneo, matoneo, bullying en inglés. Ahí está, ahí está. En español, puedo certificar que yo no considero ni creo a ningún compañero de esta comisión. Yo me refería al matoneo propio del bullying personal o en internet. Ahora, que yo venga a votar es mi deber, no más. A ver, no hay réplica de réplica. Y usted dijo, mató. Como ayer, yo no cambié el voto. Senadora Angélica, perdóneme, le hago una interpelación atrevidamente para tratar de calmar los ánimos. Senadora Armando, está dando una, si usted quisiera, aclaración de sus palabras en el sentido de que no quiso decir matón, sino matoneador en el sentido de las redes sociales. Creo que vale la pena que considere la aclaración senadora Angélica para que termine. No, siempre aquí dispuesta a la controversia y al respeto por la diferencia. Incluso puedo respetar al que vote sí todo un año y luego vote no. Pero a mí déjenme votar no antes y hoy. Y yo no cambio el voto y si yo vengo a votar, pues, perdón, me parece que en el manual de funciones de los congresistas está venir a sesión a votar y ya. Y pueden venir y cambiar de voto, pero si yo sigo votando, como siempre, no es porque tengo ningún arreglo de nada. Respetemos la diferencia y ya. Derecho de réplica, derecho de réplica. Derecho de réplica, señor presidente. Senador Benedetti, vuelvo y se la doy con la... Eh, pero es que la culpa no me mueve. ...de que la senadora Angélica está dándole alcance a sus palabras. Ay, ok. Entonces, si es así, entonces que ella aclare que dijo matón. Es que ella dijo matón. Ahí está la grabación. Y si a uno le dicen matón... Senadora Benedetti, ella dijo que si lo hubiera dicho, no lo quiso decir en el sentido de asesino. Aclaró que no considera a nadie así. Que se refería a matoneador. Ok. Disculpate, hermano, discúlpate. Una moción de orden, presidente. No, 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 no. Es otra cosa, pero al matoneo o el que hace el bullying se le llama otra cosa, no matón. Y eso fue lo que de alguna forma me molestó bastante. Que un colega le diga a otro matón y ustedes ahí sí no cajeron en cuenta que no pasó nada. Y señora Angélica, ya que usted siga hablando de su voto, sí, yo voté y después cambié el voto. Y le puedo decir por qué si quiere. Lo que usted no ha querido aclarar ante la opinión es por qué hizo el quórum. Esa es la que tiene que decir. No como voté yo ni nada, sino aclarar por qué ante la opinión pública usted votó ese día y hizo quórum. Si usted no se presenta, no pasa ese proyecto. Y usted estuvo ahí por cosas que están pasando entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional. Le pedí al senador Benedetti en horas de evitar una confrontación que se excusara, pero no tuvo la varonía ni tuvo la dignidad y la altura para hacerlo. Y yo lo voy a reemplazar entonces para pedirle a nombre de los varones de esta comisión y de las mujeres principalmente excusas a la senadora Angélica Lozano por los términos en que se dirigió el señor Benedetti hacia la senadora Angélica Lozano. Es definitivamente vergonzoso la utilización de ese lenguaje. Yo solamente le voy a decir que en este país el partido más numeroso es el de los cínicos, que se han acomodado en todos los gobiernos, que se acomodan ahora, que creen en una transición revolucionaria, que no tiene nada ni de transición ni de revolucionaria y que se adelantan dándole besos a lo que ellos creen que es el advenimiento de un nuevo tiempo. Por lo que entonces, querida senadora Lozano, las excusas que no le presentó el señor Benedetti las presento yo a nombre de toda la comisión. Muchas gracias señora presidenta. Gracias.